Música Estamos en la tranquilidad acá de Estud del señor Paulo Silva Gracias por atendernos, como siempre No, gracias a vos, Walter Por siempre venir a visitar a nosotros Estamos todos tranquilos, gracias a Dios Escuchemos un poquito ¿Qué significa para vos cuidar un caballo de esta categoría? Mira, Walter Yo la tercera vez que el caballo vuelve en mi mano Empecé cuando era potrillo Después cuando no largaba más Y después fui a padrillo La tercera vez que vuelve en mi mano Y yo creí que un orgullo Un cuidador tiene un caballo De esa fuerza Puede correr Los clásicos que cualquiera Personas criminales Y nos venimos a dar el gusto Correr la copa El año pasó, nos quedaron afuera Y ese año Nos tocó la oportunidad Pero Por una locura Como dice el patrón Chac Sí Que es la locura de él Sí Sacamos al caballo El 17 de agosto De Lara Arrancón Aguara Donde estaba el caballo Sí Para correr la copa Sí Y no sé cuál más loco Si soy yo Bueno, vamos Pero el caballo Lo están poniendo en train Porque viene de correr ¿No? Viene de correr Con el bichadero Todo el mundo sabe Pero No es fácil Correr una carrera Man a mano Para correr la copa Esa Sí Que una copa Y creí que cualquier cuidador Tenía La esperanza de ganar Algún día Vamos tratar Si el mejor posible Para llegar bien Si Dios quiere Y el gaucho viejo Podemos llegar donde ¿Cómo lo viste correr Ya con luchador? ¿Bien? Me sorprendió Grandísimo El caballo Correó bien Mejor que yo esperaba Es un caballo Tiene un corazón Gigante No es fácil Entender El caballo Sí Esto nos nervia la cabeza Yo tuve la oportunidad De cuidar Cuando era potrillo Lo sé Lo conocí Le conocí a Eugenio Lo conocí a alma ¿Pensá que este caballo Que vos tuviste de potrillo ¿Te conoce ya vos o no? Y yo creí que sí Porque yo hablo Con el caballo El caballo me conoce Sí Hablando de la puerta Me conoce Y yo creí que Por eso dicen todos Que los mejores amigos del hombre El perro y el caballo Sí Sí Y yo creí que sí Y acá Acá esta cancha ¿Cómo pensás que le asentó? No Yo hoy mismo Debo un galope un poco más fuerte En él Para que vaya recarrando la cancha Sí Mejor es posible No puedo pedir mucho Un galope un galope un poco más fuerte Hace poco que vino Sí Falta kilo Falta preparo físico Y todo el cuidador no es de un día para el otro Ninguno somos magos Para acomodar un caballo en 30 o 60 días Yo creo que el que te dice mentira Porque vengo de la cuna De mi final abuelo Mi final papá Y no es fácil Es un caballo de cuántos años ya Y entró en nueve años Nueve años Nueve Claro Este caballo en su principio era del Del doctor Mario Yulzi Claro Del doctor Mario Yulzi Y compró José Luis Machado Que es mi patrón Sí Es un pingazo Por eso todo Chac El loco Chac Es un loco Pero el loco conmigo se me doy bien Sí, sí, sí Se llevan bien Se llevan bien Y como te fue No somos No es porque soy cuidador No soy empleado Son como hermanos Conmigo Bueno Y eso lo agradezco mucho La confianza Y yo te agradezco por Son momentos culminantes Y claves Y bueno Vos has tenido la deferencia De sacarnos el caballo Para nosotros Para mostrarnos Así que realmente Por tu amabilidad Muchísimas gracias No, no, no Hay por qué agradecer Gracias a vos Por venir a hacer la previa Y todo Y gracias a Dios Un saludo a Nico A Matarco Que viene Con Batri Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!